Y bueno, precisamente en el tema del Hospital General de León, aún no se define qué empresa será la responsable de supervisar, de gerenciar, como lo plantea la Secretaría de Obra Pública, la construcción de este nuevo nosocomio, un nosocomio importante en la Ciudad de León. Déjeme... perdón, perdón, perdón. Es la Secretaría de Obra Pública la que por lo pronto será a cargo de revisar los avances que vayan realizando las empresas PIXUR y Advance Builders, las dos constructoras asociadas que ganaron esta licitación por más de 700 millones de pesos. Arturo Durán Miranda, Secretario de Obra Pública, comentó que a partir de febrero se lanzará la segunda licitación para contratar el gerenciamiento del proyecto integral del nuevo nosocomio. En la primera ocasión esta fue declarada desierta, habrá una nueva convocatoria. Para esta supervisión y gerenciamiento de obra, el gobierno de Guanajuato podría destinar hasta 9 millones 500 mil pesos, 9 y medio millones de pesos. La supervisión incluye la realización del proyecto ejecutivo. Esto planteó el Secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda. Lo vamos a sacar esta semana. Estamos armando ya los... Nuevamente la convocatoria va a ser pública. La vamos a convocar a más tardar, yo creo que entre jueves o viernes de esta semana, la licitación del gerenciamiento y tenemos que dar el fallo la primera semana del mes de febrero. Este, el que se haya declarado desierta la vez pasada esta nueva convocatoria, ¿no retrasa esta supervisión? No, 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 para nada, porque nosotros ahorita vamos a destinar el personal interno de la Secretaría para iniciar de inmediato con la revisión del proyecto que tiene que arrancar. Yo tengo ya reunión esta semana con las empresas, la empresa ganadora del hospital, para ya definir ya el inicio ya oficial de la obra.